Hola Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo donde les voy a presentar un material que realmente me edifica mucho, edificará mucho tu vida y te ahondará en la palabra de Dios también para aprender a amarla, aprender a amar al Señor y aprender a amar el estilo de vida cristiano teniendo a Jesús y a la palabra de Dios como centro de nuestra vida. Estamos hablando de los libros de Alfonso Guevara, ya hemos visto y tenemos en el canal la reseña y la presentación del libro Pastores de carne y hueso de Alfonso Guevara y en este caso pude estar con él en un evento en el país de Colombia y pudimos allí hacer una grabación para que él nos hable de su último libro que es Jesús en todo. Aquí que tenemos que, en este caso Jesús en todo es de la editorial Unilit. Bueno, estuvimos con Alfonso y pudimos decirle, bueno Alfonso, hablanos de este libro, tu último libro. Aquí con ustedes, Alfonso Guevara. Para mí es un privilegio llegar a ustedes de esta manera y mi nombre es Alfonso Guevara, Pastor Alfonso Guevara y también soy escritor. He estado en el ministerio por 41 años, he fungido también como director de ventas, mercadeo diferentes editoriales evangélicas. Estoy involucrado en diferentes ministerios, incluso estamos pastoreando mi esposa y yo en la actualidad una nueva plantación, una obra nueva. Pero lo que causa pasión en mí es el escribir. Después de tantos años de ministerio, de predicar la palabra, de enseñarla, aún la enseño en mi propia iglesia, aún estoy dando y ahora estoy dando un curso de hermenéutica en un seminario, un instituto en Texas donde vivo. Pero lo que me causa pasión es escribir, compartir todo eso y plasmarlo en los libros. He escrito cuatro libros y este último, Jesús en todo, está revolucionando mi propia vida. Porque cuanto más hablo del libro, más me impacta. Yo escribí el libro porque entiendo que en mi caso personal yo necesito de Jesús desesperadamente más y más en mi vida. Y que puedo decir del resto del mundo, mucha gente nunca ha leído y nunca ha oído de Jesús y esta es una oportunidad muy buena de presentar a Jesús de esta manera. Y el libro Jesús en todo, la propuesta es Jesús en todo o Jesús en nada. Él es el Señor de todo o el Señor de nada. No hay medias tintas. Y Jesús en todo está escrito de una manera en secuencia. Hay una secuencia obvia, intencional, acaso cronológica. Porque el primer capítulo del libro es Jesús en el principio. Y el último capítulo es Jesús en el fin. Y Jesús en el principio, ahí obligadamente, he tenido que ir echar mano de Génesis 1.1 y Juan 1.1. Y es interesante que el último capítulo, como acabo de mencionar, Jesús en el fin. Porque Él no solamente está en el principio de nuestras vidas, pero Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Entonces, entre el principio y el fin hay lo que llamamos toda una experiencia, toda una vivencia. En otras palabras, toda una vida. Entonces, es como yo lo ilustro de una foto mental. Cuando vamos a un cementerio y vemos una lápida, vemos el nombre de la persona y debajo vemos el día en que nació, el día de su nacimiento y después seguido el día de su defunción. Y entre el día del nacimiento y el día de su defunción hay una rayita. Esa rayita no es cualquier cosa. Esa rayita representa toda una vida. Y es que tenemos que pensar esto en estos términos. Jesús en todo es Jesús en el principio, en el principio de toda la creación, en el principio del mundo, en el principio de la existencia. Pero Él es el principio de nuestra vida también. Por lo tanto, en el plano personal también, cuando tenemos el encuentro con Jesús, hay una foto de antes y hay una foto de después. Así que Jesús en el principio y Jesús en el fin hay toda una vida. Y ahí es donde yo entro de una manera pragmática en los diferentes capítulos. Porque ahí hablo de Jesús en la familia. Esto es vital. La familia. Y es que todo tiene sentido porque Dios se hizo carne en Jesús. Vino a habitar con nosotros y vino a ser parte de una familia. Eso me habla de que Dios, Dios es pro vida. Después, el otro capítulo es Jesús en el matrimonio. Y esas dos instituciones son vitales, son importantes para la sociedad. Pero también la sociedad y el mundo donde vivimos quieren redefinirnos lo que es un matrimonio. Y el matrimonio sabemos que no es Adán y Esteban, es Adán y Eva. Es un hombre y una mujer y una familia comprende hijos. Por lo tanto, el matrimonio es vital. Y ahí hablo yo de Jesús en el matrimonio. ¿Cómo puede ser esto? También, otro de los capítulos interesantes es Jesús en el trabajo. Bueno, hablamos de Jesús en todo, pero también lo llevamos al trabajo. ¿Cómo llevamos a Jesús en el trabajo? Ahí doy 13 sugerencias, 13 puntos de cómo llevamos a Jesús al trabajo. Un ejemplo es cuando nosotros no participamos de esos chistes y esos comentarios de doble sentido. Y mantenemos nuestra fe y nuestro testimonio y nuestra creencia firme en el trabajo. Y hay otros capítulos, Jesús en el centro. Jesús en el centro es intencionalmente el capítulo central del libro porque entre el principio y el fin hay un centro. Él ocupa el centro de nuestras vidas. También está el capítulo Jesús en la cruz. Hay que predicar de la cruz, hay que hablar de la cruz. Porque en ese capítulo yo hablo de la salvación. Necesitamos predicar y enseñar sobre la salvación. Hay otros capítulos como es el capítulo en el necesitado. Y es que todos nacemos con un vacío existencial tremendo que solamente Jesús puede llenar. También hay un capítulo sobre escatología, sobre la segunda venida de Cristo. Y es que tenemos que predicar sobre la segunda venida de Cristo. Estamos a las puertas de su venida y consecutivamente también los otros capítulos. Así que Jesús en todo, esa es la propuesta. Jesús en todo o Jesús en nada. Jesús en todo. Sí, de eso se trata la vida cristiana y creo que libros como este van a ayudarnos en todo momento a poder vivir vidas cristianas transparentes y comprometidas con el llamado de Dios para ser sal y luz en esta generación que está en tinieblas y que se está perdiendo. Saben que si quieren conseguir el libro Jesús en todo o cualquiera de los libros de Alfonso Guevara, les dejo los links de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Le damos muchísimas gracias a Alfonso. Espero que sigas adelante Alfonso y puedas seguir sirviendo al Señor en todo lo que Él te ha llamado a hacer durante toda tu vida y así en los años que siguen. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponelo me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.